Así no hay manera, ¿no? Esta victoria del Real Oviedo, la influencia que volvió a salir con las camisetas de Ánimo Barbu, como ya hicieron la jornada pasada. Que empezó marcando, un gol bonito de Aranda. Sí, porque el defensa, entre Esteban y Nadie, están sobre todo Nadie. Marcó Aranda, el 1-0. La primera partida va a terminar así, con esa victoria momentánea del conjunto de Manos Arabia. Iba a remontar el equipo asturiano, primero, en ese tanto de Geni, nada más comenzar la segunda parte. Sí, sende menos a Perico Heda en Numancia, en Soria, le pueden ver luego, en el Boca Talleres, Juan Talleres. Y después marcó Jaime, tras hacer la pared con Geni. En el Boca Talleres del Clausura lo vamos a hacer después del Fiorentina Inter. Todos se vuelven tarde o temprano.